No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar, pidiendo auxilio en tu susurra. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. No hay distancia, no exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo, escucho tu clamor al suspirar. Mujeré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Mujeré un ejército a hallarte en medio de la noche más oscura. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te encontraré. Te rescataré. Te rescataré. Te rescataré. Hoy estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te encontraré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Te rescataré Te rescataré Tú, tú no estás sola Tú no estás sola No tienes que temer No tienes que temer Yo estoy contigo, yo estoy contigo Yo estoy contigo No tienes que temer No tienes que temer Yo estoy contigo Oh, 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 yo estoy contigo